Con la intención de llevar el sindicato hasta el último rincón de la Comunidad de Madrid, Comisiones Obreras cuenta con una nueva sede, una sede ambulante. ¿Quería informarme para afiliarme? ¿Nos conoces ya? Sí. Mira, aquí tienes un folleto en el que decimos todo lo que tenemos a tu disposición y esta es la hoja de afiliación. Ah, perfecto. Qué sencillo, ¿no? Bastante más de lo que parece. ¿Tenéis representación en vuestra empresa? No, no hay. Pues mira, me vas a dejar tus datos, si no te importa, para ver si podemos hacer un proceso electoral y a saber la importancia que tiene el tener representación dentro de las empresas. Un autobús recorrerá empresas, polígonos y centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. En esta sede ambulante, Comisiones Obreras ofrecerá información y asesoramiento a trabajadores y trabajadoras que se acerquen a esta sede y lo soliciten. Gracias. Gracias.